Muy buenas noches, bueno, el que avisa no es traidor y hay varios cambios, pero porque hay una lección que se ha hecho, porque antes de final de año, y lo quiero explicar, lo quiero explicar, pues he puesto en el Discord unos textos y unos porqués y bueno, y una pequeña cosa, una pequeña reflexión que quería compartir en el canal y es, ¿por qué van a aprobar la entrada en vigor? Al menos aquí en España, en el resto ya veremos, el de la límica el 30 de diciembre de este año. Me gustaría que cada uno de vosotros, bueno, me pusiera su pensamiento, ¿por qué? ¿Por qué creéis que van a aprobar la límica en esa fecha tan curiosa? Porque no, como siempre hacen, ¿no? A partir del 1 de enero entra en vigor no sé qué, tal, o sea, todo lo que les corciorna a ellos sí. ¿Por qué? Quiero que, bueno, pegarle dos vueltas y me lo ponéis en comentarios, creo que es bastante interesante. El mercado tiene otro pequeño retroceso, volvemos a aprobar el soporte, algo que es totalmente lógico y normal. Y por otra parte, estaba hablando con un alumno, un antiguo alumno, pero un alumno de mates, ¿vale? Un alumno de matemáticas de los que yo cogí hace como... hace varios años, hace varios años. Estaba haciendo bachillerato, son de bachillerato, necesitaba tal, estaba muy perdido. Lo conocía desde la ESO y me decía que estaba súper contento porque ahora sí estaba aprendiendo matemáticas. Después de haber repetido varias veces, haber paspado sus padres varios cursos universitarios, tal, bueno, pues al final el chaval ha madurado y ha llegado el momento en el que, pum, se le ha abierto la flor. Y yo le digo, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Porque tú no estarías donde estás si yo no te hubiera enseñado a hacer operaciones con polinomios que en tu instituto eran incapaces de enseñarte qué eran, cómo funcionaban y para qué servían. Te pegabas hostias con las ecuaciones simples, normales, con las de segundo grado ya ni te cuento. O sea, después ya lo de integrar no era lo tuyo. Entonces, con esto quiero decir que cuando tengáis un éxito, recordad de dónde venís. Como perdéis esa identidad, va a pasar lo que le está pasando a la mayoría de la gente. Está perdiendo completamente su identidad y así se empezaron a eliminar las familias prácticamente. La familia, el concepto de familia está borrado. Es decir, ahora mismo incluso puede más la comunidad. ¿La comunidad por qué? Pues muy sencilla, pues porque como tengo una familia que nunca nos hemos aguantado, no nos hemos soportado. Encima, cada vez que hay un evento familiar, tengo que aguantaros con vuestras tonterías y vuestras gilipolleces, que no soporto. Estoy hablando de un supuesto, ¿vale? Aunque a veces sí, también. Ostras, sin embargo, cuando estoy con mi comunidad, con mi gente, con la gente que tiene los mismos intereses que yo, me encuentro a gusto. Puedo hablar, puedo comentar. ¿Cuántos de vosotros no estáis o queréis hablar o tenéis la necesidad muchas veces de compartir? Ostras, me está pasando esto y no encontréis con quién hacerlo. Pues coño, venir a la comunidad en Discord ahí, hablar lo que sea, pero de verdad, hablar. Que veo que hay mucha gente que está muda, pero sé que hay mucha gente y muchos de vosotros tenéis mucho que decir, mucho de qué hablar. Ostras, creo que es súper importante y que os sintáis apoyados, porque en la comunidad lo que hay es gente que piensa como vosotros, que siente como vosotros. Podemos tener discrepancias. Mira, yo con mi gran amigo Pau puedo tener discrepancias políticas. Estamos a una distancia bestial, seguro. Pero yo lo quiero un montón y nos entendemos cuando hablamos de lo que tenemos que hablar entre nosotros. Y una comunidad puede estar abierta a cualquier tipo de fin político, porque no es su fin la política. Su fin es el bien común de esa comunidad y el camino que todos seguimos juntos. Tenéis aquí debajo el link de Discord. Sentiros libres, totalmente libres de entrar y preguntar. Ya está. Y si queréis poner a parir a vuestra suegra, a vuestro cuñado, porque no entiende y no tiene pajolera de criptomonedas, hacerlo. Preguntar la mayor chorrada del mundo. Da igual. No hay preguntas chorras, hay respuestas estúpidas. De verdad. Y eso es lo que hay que hacer. Preguntar. El que más valor aporta en una comunidad es el que pregunta. El que se calla siempre no dice nada. Y se va llevando conocimientos de lo que hace uno, lo que hace el otro. Ese es un bombad. Ese es un canguro que mete en la saca todo lo que puede y luego se va. No, no, no. Esto no va de esto. ¿Vale? Entonces, sentiros completamente libres de entrar, preguntar y hacer lo que queráis. Bueno, respecto al que avisa nuestro editor, lo que me refiere al título precisamente es a eso, ¿no? Porque aprueban la limica a final de año y yo digo sal corriendo de los exchanges de europeos cuanto antes. Porque para mí es una de las, bueno, de las señales. ¿Vale? Bien. Igual que ya en su día salimos de Binance hace años, hace un par de años. Joder. Y la gente ha empezado a salir ahora. No entiendo muy bien por qué. Bueno, no tienes por qué saberlo todo, evidentemente. Claro, además la gente que es nueva, que lleva menos tiempo. Pues ahora yo opto por esto. Inclusive en la banca hay que empezar a darle cuatro vueltas también. Cuatro vueltas. Si quieres, en la comunidad tienes soluciones. Y ante la duda, pregunta. Bien. Vamos a ver cómo está el mercado, que está súper interesante. Chicos, que me enrolla mucho. Comenzamos. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa por aquí? ¿La aprobación del ETF de Bitcoin en Hong Kong va a ayudar a recuperar Bitcoin? Pues vemos que no, que se ha aprobado. Y tururú, verdes que las han segado de momento. Tenemos que seguir retrocediendo. Y ojalá. Un gigante bancario que apuesta por las criptomonedas. Pues tampoco nos ayuda. ¿España lanza el primer fondo de inversión 100% basado en criptomonedas? Tampoco. ¿Qué nos ayuda? El precio medio de compra, que creo que está en tono a 54.000. Eso sí nos puede ayudar. El precio potente de compra de los ETFs. Entre 58 y 61.000. Eso sí nos puede apoyar bastante, ¿vale? Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego, pues, halving, algunos mideros podrían vender en torno a 5.000 millones, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitan esa pasta. Porque se tienen que adaptar. Y el efecto halving siempre pasa igual. Todas estas noticias con las que nos encontramos ahora mismo, ¿vale? En estos momentos, que son un montón de pin, de pan, de un lado, del otro, de puh. Pero, son normales. Todos los periodos de halving, todos los cripto-inviernos pasan igual. Todos los que, cuando arrancamos, se piensan que ya antes del halving ya hemos llegado al final del ciclo. Todas las veces pasa lo mismo. ¿Vamos a tener un petardazo? Por supuesto. ¿Vamos a tener retrocesos grandes? Por supuesto. Pero, de verdad, todo este ruido, todo este ruido, no vale la pena. Hay cosas que sí son importantes. Y la parte de la límica, el 30 de diciembre, eso sí es importante. Eso es muy importante porque te afecta directamente a la saca, al bolsillo. Bueno, ¿qué pasa con Bitcoin? Y, bueno, de momento el USDT, llegó el mutuo, pues que me voy para abajo, que me voy para arriba. No lo sabe muy bien. Pero, vamos a ver. Y Bitcoin vuelve a probar. Esto es lo futuro del CME. Soporte de ese gap. El gap ya se ha cerrado. Por fin, ya estaba cerrado en realidad con esta vela de cuatro horas. Se dio vuelta y volvió abajo. Bueno, pues, más requete cerrado. Ahora, hay que ver si vamos a perder el mínimo previo a este movimiento. ¿Vale? Tenemos un movimiento. Si queremos un doble techo, como lo queramos ver. Estamos en cuatro horas y nos vamos a diario. ¿Vale? Podemos ver que tenemos uno y dos techos, incluso tres. Pero, bueno, vamos a abrir dentro de lo que es este movimiento. Hemos bajado. Hemos cerrado el gap. Vamos a seguir bajando. ¿Quién sabe dónde? Pero, de momento, esa zonita de soportito que teníamos ahí, la estamos perdiendo al cierre. Que era lo importante. Aquí no se perdió al cierre. Rebotamos. Y ahora dice, hey, tú, que estás ahí. Sácate ese... Bueno, en fin, no sigo. Vamos a caer y vamos a ver si llegamos, que yo creo que sí, a los 68. Para mí es súper importante. Y la zona que a mí más me gusta, previa, es la de 58. ¿Vale? Entre los 58 y los 59, que es esta línea verde, esta zona verde que tenemos aquí. ¿Podemos seguir caído? Por supuesto que sí. Pero vamos paso a paso. Mientras no perdamos la línea rojita de los 60.850 aproximadamente, no podemos tirar mucho más allá. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos ya algunos de los indicadores que poco a poco se van relajando. Pero a mí el que más me interesaba, que os lo decía precisamente ayer, era este, semanal. ¿Sí? Rebajando por debajo de 70 puntitos. Y la zona entre los 64 hasta los 59, más o menos lo que serían todas estas zonas de máximos con esta zona de apoyo que hay aquí, pues la zona intermedia, creo que es una zona súper, súper importante. Ahora, bien, si tiramos una línea de tendencia... ...de este movimiento, pues podemos decir, toque, 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 plaf, que podría coincidir aproximadamente en la zona de 59, que acabo de decir, que comprende estos que hay aquí, ¿vale? Estos toques que hay aquí, toque, toque, bueno, pues a soportarnos, pasar al halving, caer, un par de semanas más, y a partir de ahí, Dios dirá, ¿que podemos rebotar antes? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, que podemos volver aquí, y con una línea que tenemos aquí, que es esta, de aquí a aquí, volver a retestearla, por supuesto que sí, en cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento. Pero, el mercado es un gran hermano que observa lo que pasa siempre alrededor de él, ¿no? Y, oye, creo que estaba un poquito hinchadito, y necesita reposar, necesita descansar. Y yo le tengo que dar la razón a ese gran hermano, y decir, ciertamente, ¿hasta dónde? Pues creo que la zona de la línea verde 58, donde nos apoyamos en este movimiento semanal, ¿vale? Ha estado bien, hemos tenido una línea de tendencia, toque, 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 recuperamos, y aquí la hemos perdido. Todavía no en semanal, evidentemente, pero bueno, a mí me incita a ver, pues bueno, la zona de 59, 58, como una zona bastante probable en el muy corto plazo. No sé cuánto tiempo vamos a estar tonteando, lateralizando, hasta que salgamos disparados. Lo normal es que, desde el halving, que todavía no ha pasado, que creo que es el día 20, ¿no? El 19 de la pasada del 20, vamos a poner esto que no lo tengo, ah, bueno, que lo tengo en semanal. Bueno, pues, es lo que tenemos que ver, ¿no? Creo que se va a pasar el 20. Mañana, mira, el reloj, bueno, da igual. El sábado, sábado para organizar las fiestas de halving y tal, en vez de la de Halloween, ahora vamos a hacer el halving. Bueno, para mí unas zonas de confluencia súper importantes están aquí, estas dos, ya lo he dicho varias veces. Y esta línea de tendencia ascendente que tenemos aquí, ¿vale? Además, es una acelerada, ni siquiera es la importante, la importante del canal ascendente viene ahora mismo, está en torno a 36. Pero esta otra acelerada, que me parece que es la buena, de la cual tenemos que empezar a volver a retomar, ahora mismo estaría rondando los 53. Si tenemos más o menos en esa zona el precio medio comprado, bueno, pues, oye, quizás habrá que pensar un poquito en base a eso. De momento, el RSI de diario, vemos, importante, ¿qué ha hecho? Perdió la zona de 50, la ha retesteado y ha seguido para abajo. Fijaros, esta vez, la otra vez anterior que lo perdió, retesteó la zona de 50, siguió para abajo hasta que llegó al 41 y empezó a rebotar. Ahora, ¿qué supuso esta otra vez? Pues fijaros. ¡Pum! 20%. Desde el máximo al mínimo, 20%. En ese movimiento, claro, yo no puedo decir, bueno, es que desde el máximo viene desde aquí hasta aquí, 17%. No, 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 no. De este movimiento, es decir, un poquito más abajo. Parece una chorrada, pero son un par de puntitos. Entonces, en vez de un 17 es un 16. Ahora, va a caer entre un 20 y un 25%, ¿qué nos supone? Pues 20% en la zona que estamos diciendo. 58. Ya, si nos vamos un poquito más abajo a la línea de tendencia, que yo digo, estaríamos en torno al 25, 26%. Evidentemente, como nos vamos a bajar de golpe y va a ser poco a poco, pues podríamos estar para el final de la semana, en torno a los 54, 55, que sería ideal. Eso sería perfecto. Y cerrar la semana ahí abajo. ¿Para qué? Para que el RSI de semana se relaje más. ¿Qué es lo que nos interesa? Eso es lo que sí nos interesa. Y el mercado diga, este precio empieza a ser interesante. Voy a comprar. Yo voy a comprar, evidentemente, toda la caída, paso a paso, poco a poco. Bien, el Total Market, por su parte, la zona que era el soporte, ahora que sí que no, está aquí tonteando. Y vuelvo a repetir, lo que muchas veces, típico esquema, caemos, tonteamos, caemos, y hacemos banderita. Esto es lo lógico, lo normal, lo que suele pasar. O hay otras veces que te hace un bar sin suena invertido. ¿Vale? Podemos hacer eso. Pero bueno, de momento, el volumen es bueno, ¿vale? Ha vuelto a despertar el volumen porque era una de las cosas preocupantes, que el volumen estaba yéndose al carajo. Si lo vemos, por ejemplo, aquí, y nos ponemos en semanal. Bueno, no, es en estos señores, perdón. Y me estaba yo aquí, ¿vale? El volumen iba cayendo y, de momento, el volumen parece que ha despertado. ¿Vale? Mirad la semana pasada. Tenemos una vela por encima de la anterior. Y esta semana ya tiene pinta. Estamos a lunes, ¿eh? Cuidado. Todavía ni siquiera ha cerrado. Ostras. Yo creo que esta semana tiene mucha pinta de ir a hacer otra subida de volumen. Y esto es muy, muy, muy bueno. Por su parte, si lo vemos aquí en semanal, ha llegado a una zona de soporte importante. Vamos a ver si es válida, si no es válida. Y si la dan como válida. Bien. Si no. Oye, qué zona más bonita podemos ver más abajo. Y como ahora dependemos mucho de esos mercados, pues, oye, habrá que tenerlos en cuenta. No le vamos a decir que no. Vale. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin está ahí un poquito a la deriva. Ha dicho, ahora me retrocedo un poco después de tocar los 57. 57.03 creo que fueron, ¿no? A ver, 57.03 efectivamente. Bueno, pues, retrocedo. Algo que es normal, ¿vale? Yo creo que luego volveré otra vez a hacerla a la carga y demás. ¿En favor de quién? Pues en favor de stablecoins, evidentemente. Fijaros como el USDT lleva un 2 y pico, un 2.90, casi un 3. Y USDC lleva otro 2.93, casi un 3% de recuperación. En cuanto al dólar índex, pan, sigue para arriba, cosa que no nos favorece demasiado. Y por su parte, las altcoins, hay Bitcoin Cash. Ha ido para arriba, ahora para abajo. Está en una zona de soporte, algo totalmente normal. A ver qué decide ahí. Y en cuanto a las más perdedoras, BLZ, Ordi, Shares, Attack, GMT, Earth, TIA, 9.50 y pico. Bueno, no está mal. Está dentro de un rango normal y corriente. Si vuelve a tocar la zona de los 7.40, yo creo que sería una compra bastante buena. Que cae, bueno, mejor, ¿no? Pero yo qué sé. Yo no lo veo mal. Sobre todo, si lo quieres para hacerte rico mañana, mejor salte de este mercado. Pero si lo vas a aguantar un par de meses, dentro de un par de meses, ¿dónde puede estar, tía? ¡Ay, qué tía! Bueno, Niar, Neo, Dag, Solana, perdiendo 8.40. ¡Ay, Solana, Solanita, Solaniroli! Está intentando a ver si no pierde por debajo de los 138. Pero bueno, cualquier compra por debajo de 132. Hasta, bueno, está comprado. Los que habéis comprado aquí abajo, espectacular. Yo no he podido comprar aquí abajo. Tengo un problema, he comprado, he mejorado posiciones más arriba. Pero bueno, si vuelve a caer, evidentemente, compraré Ordi, Tao, 8.25 también. Ahí está, de momento, soportándose. Trias, perdido ya una zona importante y se viene a un soporte que debe de ser básico. ¿Veis? Básico, toda esta zona que debería de soportarla muy, muy, muy bien. Ni siquiera debería llegar, pero, bueno, vamos a ver. Río, perdiendo un 8.58. O esta mañana está ganando bastante. Bueno, de momento ahí está perdiendo. Y otro, otro 7.75. Muy buenas compras. Ofertas en el Market. Y bueno, y NJ ha sido una oferta fantástica. Si vuelve a caer a la zona de soporte, recompra. Render. Render lo ha hecho bastante bien. ¿Veis cómo desde la zona ha rebotado? Creo, creo que quizás ahora vaya a buscar como soporte los 7.850. Es lo que es toda esta línea naranja, aproximadamente. Si la pierde, pues igual, volverá a comprar. Ni más ni menos. HDX, igual. Muy buenas compras. Muy buenas compras. Lo dicho, si pierde hasta la zona de 0.129, a mí me interesaría. Luego, si pierde más, nada. Sería simplemente esperar. Y punto pelota. Todos estamos hablando de spot, ¿vale? Yo cuando hablo en baja temporalidad baja, en Bitcoin sí puedo hablar de futuros. Pero el resto ya hablamos todo de spot. O sea, hacer futuros y más con estas cosas es una locura. Lo hacemos, pero... Todo bien en las imágenes mías y los criptosustos. El hybrid gauge o KB, los cortos de Bitcoin subiendo. Y eso que no está muy arriba. Y mirad cómo está la cosa. IOS, un 5.85. Bueno, bien, he intentado rebotar. Creo que está perdiendo la batalla nuevamente. Y velas. Zona de soporte claro, clarísimo e histórico. Súper importante, ¿vale? Toda esta zona es súper importante. A ver si es capaz de aguantar ahí. Yo creo que todas estas deberían aguantar. Y que en breve deberíamos tener un impulso. Melos ha dado una recompraza. Que te cagas. Pues eso, pero para dejarla durante un tiempo, ¿vale? Esto no es para dos días. Si alguno ha mejorado posiciones porque no ha vendido antes. Oye, pues bien. Maker. 2.14. Y ahí sigue aguantando como una campeona tremenda. Si cae a la zona de 2.185 aproximadamente. Compra. Que para mí es compra. Los largos de Bitcoin por aquí. Y bueno, ya poca cosa. Mucho beneficio. Venga, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en cuanto en una hora. Como está Bitcoin en una hora. Uy, esta hora rebota. Y rebota. Y en eso. 62.277. Hasta los 63.000. O sea, una vela de 1.400 pavetes. Es como me mola ya que 1.400, 2.000 y 3.000. No es nada. No es nada. Es muy poquito. Es un porcentaje muy chiquitín. ¿Vale? Uno, uno y pico. Dos. Bueno, bienvenido sea. Vamos a ver si en esta zona quiere rebotar. No. Como vemos en cuanto a una hora. No ha llegado a la zona de los 60.850. Esta línea roja. Tampoco tenemos en una hora pérdidas. ¿Vale? Por debajo. En cuatro horas, sin embargo. ¿Vale? Sí que estábamos a punto de perder la zona. Parece que de momento quiere aguantarla. Queda 10 minutos. Y si a partir de aquí, hombre, se empieza a recomponer un poquito. Cierra más arriba y quiere hacerlo un máximo superior al anterior. Pues bueno, estaría bastante bien. Y seguramente más de uno de vosotros. Estaría muy, muy contento. Y yo, por supuesto, que sí, que también. Bien. Si baja le vamos a decir que no. No. Vamos a decirle baja. Pero con lo comprado ves haciendo cositas, ves haciendo operaciones. A medida que vayas teniendo beneficios. Suelta, suelta, suelta un poquito. Porque estamos en una época, en un momento de muchísima volatilidad. Y hasta que el efecto halving de los mineros y demás no pase. Vamos a estar en un movimiento de bastante volatilidad. Así que chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir como chacotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia se acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao, chao. Gracias por ver el video.